Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, rindiendo humilde homenaje a Marcel Lervier, uno de los grandes directores franceses. Empezó en la época muda y siguió durante el sonoro y fue crucial en los años del llamado realismo poético francés. Pero por ahora estamos en la etapa muda y hoy vamos a ver una película extrañísima. Esta es, yo creo que es la película sobre la que más leí en su momento. Siempre la quise ver y nunca pude. Y hace unos 10 años apareció una copia ahí... ¿Se restauró? Se restauró hace menos tiempo, digamos. Pero hace unos 10 años apareció una copia media tenebrosa que la dimos acá, porque era realmente para darla. Pero sigue siendo una película que yo creo que es más rara que buena. Lo que pasa es que es tan rara que vale la pena, claro. Qué buena verla. Sí, decíamos ayer que el cine francés de esta época no tiene la suspicacia frente a las vanguardias que tiene, por ejemplo, el cine norteamericano. El cine norteamericano tuvo una vanguardia, pero es totalmente independiente y de ninguna manera llegó al cine industrial. Acá no, acá estamos hablando de películas industriales que se alimentaron, parece, del efecto vanguardista. Y en La Inhumana, Lerbie se permite que sus decorados principales sean curistas. Está Fernández Leyer haciendo la escenografía de la película. Hay un modelo que por ahí es Caligari, que desde el expresionismo había hecho eso. Pero no se había visto algo así en el cine francés. El laboratorio este que aparece acá es una obra maestra de sí mismo. Todos los espacios, decíamos hace dos programas atrás, que el espacio en este cineasta es fundamental. Tanto el espacio en tanto lugar para recorrer con la cámara, como lugar para plantear una visualidad. Y precisamente lo que vos estás diciendo, el art de co, esta concepción cubista es absolutamente extraña. Que además él no solamente la filma en un registro directo, sino que a veces también juega con fundidos y se pone todo más extraño todavía. Me parece que eso también hace que la película tenga inmediatamente una fascinación materialista. En tanto que el relato es muy raro, probablemente es el relato más extraño. Hay algo de futurismo con la confianza en lo mecánico, en la tecnología. Y a la inhumana, de hecho, la inhumana en cuestión sería la voz que llega a través de la radio. No sabemos qué habría hecho el guionista de la película esta si se enfrentase a la televisión. Pero ya con la radio hizo lo que ustedes van a ver, imagínense. Y una mujer muy extraña que es casi inconcebible. Es como el misterio de la mujer. Hay un momento que es genial porque sale en palabras. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es la mujer en cierta medida? Hay algo muy peculiar, me parece, en ese personaje que hasta por momentos es un poco masculino, muy extraño, con hombres que giran alrededor de procedencias más extrañas, que están ahí como no se sabe bien para qué ni por qué. Sí, hay una parte que uno la entiende desde lo pragmático. No fue la productora. La película es la que decidió inventarse la película para su propio protagonismo. Por eso no sorprende que todos los hombres estén enloquecidos por él. Uno dice, capaz no es para tanto. No está tan linda. Pero, claro, hay algo por encima de eso, del aspecto de ella, de atractivo, eventualmente de pasional, pero un efecto que no es estético, digamos, sino emotivo, que es lo que justifica, en todo caso, esa atracción que ella produce. Lo que pasa es que hay que avanzar en la película para ir descubriéndolo, ¿no? Eso es condicionante. Uno sospecha también que a Lerbier le gustaba ambientar sus películas en cierta aristocracia para hacer lo que vos decís, para crear estos ambientes, porque son casas imposibles. Este hombre, evidentemente, tenía un espíritu de arquitecto, de loco, digamos, de mente, para poder jugar en estos espacios con esta libertad, ¿no? Pero que acá también hay un juego con el espacio abierto, no solamente con el espacio cerrado. Hay una escena maravillosa que uno de los personajes va en un auto por un bosque, y lo que pasa visualmente con el bosque, con los fundidos, con la velocidad. Vuelvo a insistir con esta fascinación por la velocidad y el movimiento, que me parece que le da a la película ese tono, ese plus, que quizás uno sigue estrictamente lo que cuenta, es menor, ¿no? Sí, es una forma de la fantasía que no tendría demasiada sustancia si no fuese porque está tan bien realizada. De alguna manera, en Metrópolis es eso, cuando piensas el tema. Bueno, hay algo acá, ¿no? Sí, son dos años antes esta película de 1924, pero en ese tema de la velocidad, vos acordate de cuánto le gustaba a Jabrol recordar esa toma que lo marcó para siempre de Lang, que Lang repite una y otra vez en sus películas, sobre todo en Las Mudas, un auto circulando por la noche, y la toma es hacia arriba, y vos ves las copas de los árboles que pasan en la noche. Esto está acá. Esa imagen está acá también. Vamos a ver entonces la inhumana película de Marcel Lervier de 1924, esta noche en Filmoteca, después de una pausa.